Música Le recordamos como siempre que General de Seguros tiene 40 años a su servicio. General de Seguros, la compañía que comparte historia con usted. Dándole las gracias, recordándole que siempre ha estado protegiéndoles. General de Seguros, 40 años compartiendo historia, también con su aplicación móvil para comprar, cotizar, pólizas, también dar seguimiento a sus reclamos en tiempo real. General de Seguros, 40 años de historia, vaya tranquilamente seguro con la General. Las autoridades de la Fiscalía de la Provincia de Espaillat junto a la Fiscalía de Santo Domingo realizaron varios allanamientos por el asalto el pasado jueves a la sucursal de Copadepe en la Plaza Comercial Green Gallery, municipio de Moca, provincia de Espaillat. Tenemos dos personas arrestadas por el hecho y otros están bajo investigación para descartar o no su vinculación, afirma el magistrado Yorelvin Rivas, fiscal titular de Espaillat. Desde tempranas horas del sábado, equipos del Ministerio Público y la Policía realizan allanamientos en los que se incautaron algunas de las vestimentas que llevaban los hombres al momento del asalto. Ellos hacían inteligencia primero en el lugar, estudiaban las entradas y las salidas y grababan. Después procedían a ejecutar los robos. Al momento de ejecutar el asalto, había uno que estaba con el vehículo encendido y otros amordazaban a las personas de la entidad, explicó Rivas. En principio se trasladaban en un vehículo, pero después cambiaban a otro distinto, de acuerdo a las investigaciones. Se incautaron en dealers los tres vehículos en los que se ejecutaron los atracos, afirmó el magistrado Rivas. Se investigan si las agencias donde se encontraron los vehículos tienen alguna vinculación con los asaltos. Aseguraron también que es una banda y, de acuerdo al magistrado Rivas, son los mismos que asaltaron la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos en Licea y Almedio y Copa Depe en Moca. Hasta ahora no se ha recuperado el dinero sustraído, aunque las autoridades indican que tienen pistas importantes al respecto. La banda se vincula a otros asaltos en Baní y en Bonao. Solo dos de los que aparecen en las cámaras de seguridad han sido apresados, pero los otros tres ya están identificados y la Fiscalía de Espaillat continúa realizando allanamientos para dar con los perpetradores. La potencial tormenta tropical 13 se formó en el sureste del Caribe Maradentro, frente a las costas de Venezuela, y podría fortalecerse este fin de semana hasta convertirse en un huracán, frente a las costas de Nicaragua. El sistema continuó produciendo lluvias y tormentas eléctricas sobre islas de Barlovento en el norte de América del Sur y aguas adyacentes. Se prevé un fortalecimiento adicional cuando el sistema avance hacia el oeste, sobre el suroeste del Mar Caribe, hacia Centroamérica. Las cámaras de seguridad captaron los rostros de cinco asaltantes que ultimaron a un guardia de seguridad en la estación de combustible Ecopetróleo, ubicada en la autopista Duarte, tramo Burende, en La Vega. Dos de cuatro presuntos delincuentes cayeron abatidos la tarde de ayer, tras atracar a tiros a integrantes de varias patrullas policiales que trataron de apresarlos en el sector San Felipe de Villamella, en Santo Domingo Norte, cuando fueron sorprendidos intentando asaltar a dos mensajeros de una empresa de envío de dinero, acción delictiva que fue frustrada por los efectivos policiales. Se trata de Yeguri Antonio Montero Echavarría, lengua azul, y yacer de los santos, contra quienes existían órdenes de arresto, ya que son identificados por varias víctimas como los autores de robos, asaltos y agresiones cometidas en su contra. En la intervención policial que permitió frustrar un asalto, fueron ocupadas dos pistolas y un revólver, con las cuales atacaron a tiros a los agentes policiales. En cuanto al presunto delincuente apodado Lengua Azul, estaba siendo buscado en atención a una orden de arresto por varios robos y atracos. Además, figura en los archivos de la institución con varios registros de robos. El PSOE, en España, se opone ahora a investigar a los jefes de ETA y a buscar a los huidos. Los socialistas y Podemos votan en el Congreso contra dos iniciativas del PP y Vox, que avalaban las recomendaciones europeas sobre los terroristas. Temen que lo peor esté por llegar. Las empresas alemanas ven su futuro con pesimismo. El 52% de las empresas alemanas están convencidas de que las cosas empeorarán para ellas en los próximos 12 meses, según una encuesta realizada por la Asociación de Cámaras de Industria y Comercio de Alemania. Al menos 60 personas han resultado heridas en un incendio desarrollado en un edificio de apartamentos de gran altura situado en el vecino Midtown Manhattan de Nueva York, según han informado los bomberos locales. En una sesión informativa han detallado los bomberos que recibieron una llamada poco después de las 10 horas por un fuego desatado en el vigésimo piso del bloque de viviendas que hizo sonar tres alarmas, según recoge la BBC. El mayor productor mundial de azúcar reduce drásticamente su exportación. El gobierno de la India ha aprobado la venta de 6 millones de toneladas de azúcar en comparación con más de 11 millones de toneladas de la temporada anterior. La India es el mayor productor de azúcar del mundo. Ha aprobado la exportación de 6 millones de toneladas de este producto para la temporada de comercialización 2022-2023, reduciéndola drásticamente en comparación con el año pasado. Con el fin de evitar la exportación incontrolada de azúcar y con miras a garantizar una disponibilidad suficiente de azúcar para el consumo interno a un precio razonable, el gobierno ha decidido permitir la exportación de azúcar hasta un límite razonable entre el 1 de noviembre hasta el 31 de octubre del 2023. Realza un comunicado emitido por el Ministerio de Alimentos. Un avión con 43 personas se estrelló en un lago de Tanzania. Decenas de personas ya fueron rescatadas y enviadas a un hospital local. La neve cayó a 100 metros del aeropuerto por mal tiempo. Arranca la cumble de cambio climático y América Latina no quiere pasar desapercibida. El calentamiento global podría llegar a los 2.6 grados Celsius hacia finales de siglo si no se revierte la situación actual, que otros temas se tratarían en la nueva cumbre del clima que se realiza este año en Egipto. La Organización Meteorológica Mundial divulgó su informe en la apertura de la Conferencia de Cambio Climático de la ONU. Dice que en los últimos ocho años fueron los más cálidos de la historia. El Washington Post dice que Estados Unidos envió aviones hacia Irán tras informes de un ataque inminente de Teherán, Arabia Saudita. Según el periódico, la decisión sería una muestra de que la administración de Joe Biden estaría buscando salvar las deterioradas relaciones entre Washington y Riyadh después de que la OPEP acordara recortar la producción de petróleo. El presidente iraní dice que Estados Unidos buscó desestabilizar este país como lo hizo en Siria y Libia, pero fracasó. Ebrahim Raisi llamó a hacer frente a los disturbios y los que generan inseguridad. Washington intentó desestabilizar la situación política en Irán, igual que lo hicieron en Libia y Siria durante la primavera árabe, señaló el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, citado por Reuters. Los norteamericanos y otros enemigos buscaron desestabilizar Irán llevando a cabo los mismos planes que en Libia y Siria, pero fracasaron, según manifestó. Kiev ataca con lanzamisiles una central hidroeléctrica en Herzog. Uno de los misiles impactó la esclusa de la presa. Ucrania empieza a recaudar fondos para crear una flota de drones marinos. El presidente ucraniano afirmó que la flota se necesitará sólo para la protección de la zona marítima del país. La inteligencia británica reveló que Putin envía el campo de batalla en Ucrania a soldados con entrenamiento mínimo o nulo. El último informe del Ministerio de Defensa del Reino Unido advierte que Rusia enfrenta serias dificultades para adiestrar a nuevos reclutas. Cientos de personas de la región sur participaron en la tercera edición de la Marcha Patriótica República Dominicana, organizada por el Instituto Duartiano y el Centro Duartiano en Asua. La actividad contó con el apoyo de entidades cívicas y culturales que también demandan que la comunidad internacional acompañe a Haití a emprender su pacificación y reconstrucción integral. Preocupa la situación del vecino país y parece que los organismos internacionales juegan al mismo tiempo para que la misma se extienda a la República Dominicana, con efectos que nadie esté en condiciones de predecir, dijo el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez. Casi un centenar de personas entre haitianos y dominicanos fueron apresados en la comunidad Don Miguel de Dajabón, que se dedicaban al trasiego de combustibles hacia Haití, mientras el comandante del Ejército, Carlos Fernández Onofre, afirma que ante la crisis en el vecino país, el redoblamiento militar se mantiene a todo lo extenso de la frontera. El presidente Luis Abinader visitó los ríos, el sector de los ríos en la capital. Dice que llevarán ayuda a los 15 puntos más afectados por las lluvias. Respecto a las inundaciones y las deficiencias en el drenaje pluvial, el presidente Luis Abinader indicó que este es un problema de muchos años y que requiere de una gran inversión. Estamos haciendo lo que nunca se había hecho, que son 49 kilómetros de cañada, precisó apuntando que esto se realiza con fondos propios. Rescataron un niño de las aguas del Mar Caribe en el kilómetro 12 de las Américas. La unidad acuática del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo rescató a un niño en las aguas del Mar Caribe y lo informó la Alcaldía de Santo Domingo Este a través de su cuenta en Twitter. El exadministrador de la desaparecida Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Jiménez Michara, afirma que el servicio eléctrico del país se ha deteriorado terriblemente en desmedro de la población. Alegó que las pérdidas en este sector se han disparado por el orden del 40%, mientras el subsidio al mismo se ha incrementado considerablemente. opinó que el equipo eléctrico del gobierno debe concentrarse en gerenciar el sistema, el tema de los combustibles, como se hizo durante la gestión del expresidente Danilo Medina. En el caso del sector eléctrico, la verdad ha sido la primera víctima y ha sido un error politizar el tema por lo que significa porque en el mundo actual la energía es un indicador de bienestar social, ya que cuando un país, en un país grandes segmentos de la población no tienen energía, eso va en contra de la población porque la energía está presente en todo. El Colegio Médico Dominicano dio un nuevo paso en las acciones que desarrolla en busca de cambios en la seguridad social, dando inicio al proceso de recopilación de firmas ciudadanas para llamar a un referéndum popular consultivo con el fin de las AFP y ARS y la transformación de la Ley de Seguridad Social. Anunció además para el 30 de este mes una gran marcha en el Distrito Nacional junto a organizaciones sociales que partirá desde la sede del gremio hasta concentrarse frente al Congreso Nacional. Senencava, presidente del Gremio Médico, dijo que con los libros de firmas que serán distribuidos en todo el país, se pretende reunir entre 150 a 200 mil firmas de personas para llamar al Congreso Nacional a proceder a la modificación de la Ley de Seguridad Social para que garantice salud y pensiones dignas, sin ARS ni AFP privadas. En la antesala del Día de la Constitución, el Colegio Médico Dominicano, sus 56 sociedades especializadas, la Asociación Dominicana de Profesores y el conjunto de organizaciones gremiales, sindicales, sociales y populares articulados en la Coalición por la Seguridad Social Digna, anunciaron importantes acciones en defensa del derecho establecido en la Constitución a la Salud Integral y la Seguridad Social. Señor Ocaba, hablando en rueda de prensa realizada en la sede del gremio. Destacó que en estas acciones participan junto al Colegio Médico las sociedades especializadas, diferentes organizaciones, entre las que citó la Federación de Asociación de Profesores de la UAS, la Asociación de Empleados Universitarios y la Asociación Nacional de Enfermería. Además, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras, la Federación Nacional de Trabajadores Afiliados a la Seguridad Social, la Federación de Trabajadores de la Industria de la Construcción, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, CONAMUCA, la Articulación Nacional Campesina y la Federación Dominicana de Comerciantes, la Unión Nacional de Comerciantes y Empresarios, UNASEM, y el Bloque Popular Jesús Adón, la Alianza por el Derecho a la Salud, la Federación del Transporte, la Nueva Opción, FENATRANO, el Movimiento de Trabajadores Independientes, el Sindicato de Teatristas y otras organizaciones ciudadanas, sociales, académicas y populares. Los precios del trigo y el maíz en los mercados mundiales de materias primas subieron el 31 de octubre, después de que Rusia se retirara de un acuerdo que había permitido que algunas exportaciones de granos vitales de Ucrania pasaran por el Mar Negro a pesar de la guerra. Tenemos también que las próximas dos décadas serán las más difíciles para pagar las pensiones, según dice el Premio Nobel de Economía del 2017, Richard Thaler. Dice también que se necesitan inmigrantes para pagar las pensiones, para frenar las pensiones, lo que se propone en un congreso sobre la longevidad organizado en el CENIE por la Universidad de Salamanca, dice que esta es la solución. Favorecer la inmigración asegura aumentar la edad de jubilación, hay otras soluciones como aumentar la edad de jubilación, rebajar la cuantía de las pensiones, subir los impuestos o incrementar el número de hijos, pero la más inmediata y eficaz a corto plazo sostiene es abrir las fronteras para salvar la seguridad social y el sistema de pensiones en Europa. La agrocivicultura conocida y practicada por nuestros antepasados ha sido reconocida recientemente por la ONU como la innovación agrícola más importante de la Unión Europea en el siglo XXI. En Polonia, esta tendencia ya es perceptible, aunque está ganando terreno lentamente entre los agricultores del país. Se trata de limitar o contrarrestar el cambio climático y de aumentar la resistencia de la agricultura al mismo tiempo. Con esto intentamos absorber los gases de efecto invernadero, proteger el agua. Al plantar árboles, reducimos el impacto del viento, procedemos a proteger el suelo del exceso de luz solar y hacemos crecer la biodiversidad. Protegemos estos recursos hídricos de tal manera que el agua se filtra mejor en el suelo. Afirma Andrék Majersky, dice que se combina la ganadería con un huerto frutal y se cree que sacrificar el espacio agrícola para aumentar la plantación de árboles reduciría la producción agrícola, pero los expertos y algunos agricultores dicen que no tiene por qué ser así. Sánchez remata a la industria alimentaria en plena crisis. Están en riesgo 25.000 empleos. Pedro Sánchez, en España, dice que la patronal de alimentos dice que está en juego la supervivencia de 2.400 compañías. El gobierno del PSOE y Podemos continúa al mando de España con un IPC disparado y una economía estancada, pero ni siquiera en este escenario de esta inflación se da tregua el Poder Ejecutivo a su agenda ideológica y antieconómica. Así, por ejemplo, Pedro Sánchez sigue adelante con propuestas generadoras de inseguridad jurídica e incertidumbre, como los tributos extraordinarios a la banca y las energéticas o el impuesto de solidaridad a los ricos. Tenemos, finalmente, también que hacer un uso eficiente del agua sirvió al ser humano para desarrollar la agricultura hace 10.000 años. Entre otros cambios, la sociedad de la época abandonó un modelo nómada de recolección de recursos y abrazó el sedentarismo basado en actividades agrarias y ganaderas. Aquella revolución neolítica lo cambió todo en materia cultural, pero también alteró el paradigma económico. Hoy, de nuevo, el mundo se encuentra inmerso en una transición global. En esta ocasión, la llamada Cuarta Revolución Industrial viene de la mano de nuevos avances tecnológicos, pero algunas de las recetas válidas en el neolítico son tan útiles ahora como lo fueron entonces. Esto es una información a propósito de por qué el agro es un motor económico y lo será más con tecnología y mejor gestión hídrica. Pausamos.